Hola Fernando, buenas tardes, qué gusto saludarte. Ya último partido del torneo, entiendo la importancia de los tres puntos, sobre todo en condición de local, pero siendo que es la última prueba real antes de la fase final, ¿qué dirías que hay que corregir con urgencia en el equipo de Santos Laguna? Es decir, hoy en día, ¿qué errores son primordiales corregir de cara al repechaje del torneo? Hola Jorge, buenas tardes. Creo que sí, como lo decís vos, son tres puntos muy importantes. Creo que los últimos tres puntos en casa tenemos que sumar y tratar de esperar algún resultado para poder terminar entre los ocho. La verdad que tenemos cosas por mejorar todavía. Creo que el tema de volver a mantener el cero es primordial. Sabemos que manteniendo el cero siempre tenemos muchas situaciones de gol, entonces cualquiera de los delanteros nuestros puede marcar la diferencia y bueno, teniendo el cero en nuestro arco se nos va a hacer mucho más fácil también. ¿Cómo estás Nando? Buenas tardes. Oye Nando, preguntarte por lo que pasó el lunes, ¿qué sucedió? Entiendo por ahí que hubo alguna provocación, te faltó al respeto Nacho Ambriz, ¿qué pasó pues? No, vamos a hablar de fútbol. Bueno, buenas tardes. Sí, son cosas que pasan. Prefiero ya dejarlo un poco de lado. Fue en un momento de calentura. Creo que él sabe lo que me dijo. Yo reaccioné mal, no tendría que haber reaccionado más allá de lo que me dijo. No tengo que reaccionar. Ya le pedí disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico. Creo que fue una situación de que me nublé por lo que me dijo el entrenador de equipo rival y bueno, la verdad que son cosas para aprender también. Uno es un ser humano, también se enoja y bueno, creo que son cosas para aprender en la próxima, ¿no? Gracias Nando. Adelante Beto. Nando, me disculpan, mi pregunta va en el mismo sentido. Ahorita hablas de aprender. ¿Qué se aprende de una situación extra cancha, extra juego como esta? Y bueno, de cara a la liguilla habría que mantener la cabeza más bien en ese sentido, ¿no? Sí, seguro. Como digo, yo no tendría que haber reaccionado. Como te dije, me nublé. Creo que en el fútbol hay códigos que, bueno, creo que el entrenador del equipo rival no la sabe. O no sé, creo que un entrenador no puede faltar respeto a un jugador del equipo rival. Más cuando el problema no era con los jugadores del propio León, sino nuestro problema era con el árbitro que nosotros estábamos protestándole a él. Son cosas que pasan, como te dije. Si se lo preguntaron a él y él no quiso hablar, por algo será. Él y yo sabemos lo que me dijo y la verdad que son cosas que van a quedar ahí. Ojalá me vuelva a cruzar con León y las cosas vuelvan a quedar en su lugar. Gracias, Fernando. Gracias, Carlos. Fer, buenas tardes. Preguntarte ya en torno a este cierre de torneo, ¿están satisfechos con el torneo que dieron, con los puntos que adquirieron? Y en base sí, porque se logró el objetivo de, bueno, clasificar al repechaje, que es lo que queríamos. Tuvimos muchas bajas en lo que va del torneo, mismo antes de empezar el torneo. La verdad que no pudimos entrenar el grupo completo, creo que dos meses seguidos, por el tema de, bueno, de bajas de COVID o las mismas lesiones de Brian. Entonces se hizo un poco cuesta arriba todo el torneo, pero creo que el equipo fue lo suficientemente maduro para ganar cuando tuvo que ganar, sumar cuando tuvo que sumar. Y bueno, entonces eso también es parte del aprendizaje para todo el plantel. Damián Martínez, adelante. Muchas gracias, compañeros. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta va enfocada. ¿Qué te parece este sistema de competencia? ¿Cómo viven ustedes esta semana previa al partido, a este último partido? Que si bien ya tenía 12 años que no se jugaba este tipo de guilla de repechaje, ¿cómo lo viven ustedes? ¿Qué se siente? Y es un poco raro, a mí nunca me había tocado jugarlo. Siempre lo dije, la Liga Mexicana es distinta a las demás. Le da la posibilidad, en este caso al decimosegundo, a poder salir campeón, si así gana todos los partidos. Entonces creo que le da otra cosa, otra emoción también a la Liga. Y es respetable también, creo que, bueno, nosotros ya el fin de semana creo que nuestro partido también va a depender mucho de que si Mazatlán tiene chance o no tiene chance. Pero nosotros tenemos que pensar en ganar y tratar de hacernos fuertes en casa, ¿no? Gracias, buenas tardes a todos. Oye Fer, yo te quiero preguntar, ¿cómo está el equipo de cara a este partido? Precisamente, ¿cómo esperan a su rival que es Mazatlán? ¿Cómo está Santos para terminar este torneo? Y obviamente, bueno, para perfilarse a la Liga. Buenas tardes, muy bien, muy bien. La verdad que el equipo viene muy bien, contento. Rescatar también de todo lo malo que pasó el lunes, se notó al equipo unido. Todo el equipo junto, la verdad que eso es muy importante para lo que viene, de cara a lo que viene, que se vienen partidos muy difíciles. Entonces, que el equipo esté unido y uno protegiendo hacia el otro, creo que eso hace que un equipo sea más fuerte y, bueno, trate de conseguir cosas importantes. Fernando, Orlando. Gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Fernando. Orlando, que está en el Servicio Automativo de Deportes. Entonces, ¿para ustedes será un poquito de presión o desventaja o ventaja de saber los resultados? Porque prácticamente ustedes son el penúltimo juego de la jornada. ¿El saber resultado les podría meter un poco de presión para quedar mejores colocados en la tabla? No, no. Nosotros pensamos en ganar jugando primero o último. Como siempre pensamos en ganar, desde hace tiempo ya que necesitamos sumar para seguir escalando posiciones. Sabemos que los que están arriba nuestro tienen partidos complicados también. Entonces, pueden perder algún punto y, bueno, la idea es tratar de ganar para terminar lo más arriba posible. Bueno, por favor, Marta Daniel. Otra vez por acá, Nando. Oye, el domingo es el último partido del Santos previo a que se cumplan 11 años del TSM. No sé si tú, antes de llegar al Club Santos, tenías alguna concepción de lo que representa este estadio y este complejo deportivo. Y ahora que estás aquí, que toca vivirlo, ¿qué te parece? ¿Cómo lo has sentido? No, es hermoso. La verdad que desde el primer día que llegué, se lo he dicho a Dante, que tuve la posibilidad de, bueno, de encontrarme con él la primera vez que vine. Tienen instalaciones de un equipo europeo. La verdad que es un gran estadio. El equipo se hace muy fuerte acá. No solo estando yo, antes también. También se consiguieron cosas muy importantes acá. La verdad que es un estadio hermoso en todo sentido. La verdad, bueno, el torneo anterior me pasó de, bueno, justo el partido que le ganamos a Cruz Azul también se festejó. Entonces, trataremos del fin de semana con Mazatlán tratar de ganar y que se viva una fiesta de la misma manera. Oye, Fernando, este juego Mazatlán viene con el ánimo levantado, viene de golear, se juega todo en un solo partido. Así que por ahí, un equipo de mayor cuidado del que normalmente se tiene. No sé si hayan hablado entre ustedes en este sentido. Sí, sin duda. Lo dije, creo que el partido también va a depender mucho de si ellos tienen chance o no de clasificar. Va a ser un partido muy complicado. La verdad que tenemos que hacer las cosas muy bien nosotros, ser muy inteligentes. Como dijimos, es el último partido preparando el repechaje. Y bueno, tenemos que hacernos fuerte, tratar de hacer las cosas bien, tratar de ganar, de ser un equipo sólido en defensa, de ser un equipo sólido también en ataque. Se vienen cosas muy importantes para nosotros y bueno, creo que tenemos que tener un cierre de la mejor manera posible. Cerramos, Matilde. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Te saluda a Luis Jiménez del Grupo Multimedios. Sé que todavía faltan resultados, sé que todavía falta una jornada por jugarse, pero hasta ahorita todo indica que estarían enfrentando a Chivas. ¿Te motiva esta situación o te da igual cualquier rival que se pueda dar en la repesca? Buenas tardes. Sí, estuve viendo mucho también eso y es muy probable que nos enfrentemos con ellos, pero no, creo que cualquier equipo que entre va a ser complicado. Juguemos en casa, juguemos fuera, va a ser muy difícil. Ojalá que nos toque Chivas porque es un equipo muy grande acá también en México y es lo mejor que no puede pasar. Creo que jugar contra los mejores es lo mejor. Y bueno, entonces trataremos de preparar. Hoy en día tenemos la cabeza en Mazatlán, en terminar lo más arriba posible y tratar de definir el repechaje en nuestra casa. Buenas tardes a todos en la asociación y presencia en la asociación de alta calidad. Muchas gracias. Buenas tardes.